Hola Scorpio, hoy es miércoles 24 de octubre de 2018 y un proyecto económico laboral que te está dando vueltas desde hace tiempo puede resultar muy provechoso si sabes activarlo ahora. No te impacientes porque las cosas cuando tardan en ocasiones conviene que sea así, pues de esa forma tienes más tiempo para estudiar y analizar los resultados posibles. Si sabes lo que quieres y lo que debes hacer para conseguirlo, no te quedes estancado o estancada. La vida se mueve ahora, aquí, en el día de hoy, ni en el pasado ni en el mañana. Así que no sigas esperando esos instantes, pues la oportunidad de ser feliz si no se aprovecha ahora puede perderse. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud estás en un proceso importante de recuperación celular y fisiológica. No vayas hacia los extremos que a veces ya te pasa. Debes ser moderado o moderada en lo que comas, hagas o decidas respecto a tu salud, pues si te dejas llevar por anuncios o propaganda comercial, podrías cometer algún fallo. En el trabajo, separa tiempo dentro de tu apretada agenda para atender a tu familia, pues en ella está la fuente de tu inspiración en este ciclo. El éxito laboral te acompaña y si te sentías inquieto o inquieta por algún problema de trabajo, lograrás superarlo en muy poco tiempo. En el área del dinero, atiende bien a lo que haces y no te equivocarás. En este miércoles deberás tomar mucho cuidado con tu dinero, bueno, el que tengas, tanto físico como en el banco, para no obviar cuestiones importantes asociadas con el efectivo y con los pagos, sobre todo tus obligaciones con bancos y entidades financieras, así que supervísalo todo bien. En el amor, los movimientos planetarios de hoy imparten solidez en tu paisaje emocional. Este es un excelente ciclo amoroso, pero al mismo tiempo, algo inseguro si todavía sigues pensando en alguien del pasado que pudo haberte causado daños emocionales. Debes ser muy consecuente contigo mismo o contigo misma y no caer nuevamente en esa debilidad emocional. Si tienes pareja, no te preocupes, pero sobre todo no actives las situaciones de reproches. El pasado, lo dicho, que se quede atrás. Hoy, ciéntrate en el presente. Si estás soltero o soltera, estos días serán muy emocionantes porque comprenderás muchos aspectos del lado oscuro de tu signo a la hora del amor, pero le sabrás dar la vuelta. Eres un signo muy misterioso. La gente a veces no termina de conocerte del todo porque tienes una coraza, tienes como un enigma. Y si haces autoanálisis interior, te darás cuenta de esa forma oculta que tienes de vivir el amor. No te cuestiones, no te juzgues a ti mismo o a ti misma. Es una cualidad muy valiosa que puedes aprovecharla. En cuanto a tu energía, hoy tu nivel energético es intermedio. Por lo tanto, no hagas grandes esfuerzos. La situación positiva que tienes que potenciar son las premoniciones que te pueden estar llegando constantemente y que te avisan de lo que mejor te convenga hacer. En tu mano está aprovecharlas o no. En negativo, lo que tienes que evitar es tratar de cambiar a los demás por imposición sin darte cuenta. A veces es muy natural que des tu opinión y creas que por haberla dado ya van a seguir esa opinión, ya van a seguir ese consejo que hayas dado. Y luego te frustras al ver que la gente acaba haciendo lo que le da la gana. Así que bueno, ten un poco de paciencia. Cuidado también con las acciones imprudentes a la hora del amor, decidir cosas bastante bruscas o dejar una pareja de golpe o empezar una pareja de golpe. Debes tener cuidado con los extremos hoy. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de acuario. Hoy con acuario hay un día de mucha sensibilidad energética, pero es una sensibilidad positiva. Si quieres declararte alguien del signo de acuario, si quieres hacer algún trabajo que tenga que ver con la sensibilidad, con el tacto a la hora de hacer las cosas, podéis hacerlo juntos. En segundo lugar, con el signo de aries tienes liderazgo, emprendimiento y buenas acciones. Y en tercer lugar, con el signo de tauro tienes sentido del humor, capacidades cognitivas y muy buena afinidad. En negativo puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Virgo, pero ya sabes que solo es por hoy y solo si discutes. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube para que conozcas tu destino gratis todos los días. Puedes escribirme también abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo, darle me gusta a este vídeo y sobre todo, Scorpio, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana!